En Buenos Aires he visto que España y Madrid tienen muy poco que ofrecer al mundo ahora, muy poco, que este es un país lleno de problemas, un país que tiene 5 millones de parados, el 97% de la población activa, que está en recesión desde hace 6-7 años, que está intervenido, digamos de facto, que está inmerso en problemas de corrupción que afectan a esferas tan importantes de la vida política española como la corona o la presidencia del gobierno. Que tenemos el tema del dopaje encima y que además no somos capaces de afrontarlo como se debe. Vender al Comité Olímpico Internacional, que es un club semi-aristocrático o aristocrático, vender la idea de la autoridad no me parece que es la mejor de las soluciones para ganar una designación de estas. Es gente que le gusta vivir bien, que le gusta vivir muy bien, fastuosamente bien. Siempre he creído que el dopaje es una lacra terrible, por 200 razones. La primera es porque altera las reglas del juego, del deporte ya establece un principio de desigualdad que la barra libre no va a arreglar, por mucho que digan, porque siempre van a haber unos privilegiados que van a tener acceso a mejores sustancias dopantes. Pero sí creo que el periodismo español no ha hecho un buen trabajo. Creo que ha habido una respuesta hiperprotectiva y yo diría que hipernacionalista con respecto a aquellas figuras del deporte español que han estado bajo sospecha o que han sido denunciadas. La reacción, lejos de ser, mire, este señor ha cometido un fraude, ha sido, este señor es español, este señor es nuestro, este señor es una figura y nosotros no vamos a permitir que se manche su nombre. Con otra particularidad, hay, también han participado los políticos y han participado la gente del mundo del deporte. Primero porque no se han atrevido a decir la verdad y los políticos porque han sacado tajada de todo esto. Todavía recuerdo que hace dos años el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el mismo día además, Mariano Rajoy, líder de la oposición y el presidente de la Audiencia Nacional, un día antes de que la Federación Española de Ciclismo emitiera su fallo con respecto al dopaje o no dopaje de Alberto Contador, resulta que estas tres figuras salen a defender a la inocencia de Contador. Claro, eso en el mundo se ve. Yo creo que hay cantidad de deportistas que están instalados y semi-instalados o acuden regularmente a España para obtener medicamentos o sustancias prohibidas. Y creo que si un país tiene una vocación, si los jueces, los políticos, la sociedad tiene la verdadera vocación de acabar con un problema con una lacra como la del dopaje, hubiera sido un buen momento la Operación Puerto y la Operación Galgo. Desgraciadamente han sido dos operaciones que han estallado en la cara del deporte español. En cuanto al estado de la prensa deportiva, pues para mí se estaba analizando. La toma de modelos extraperiodísticos que tienen que ver con una teoría del espectáculo más parecida al reality que cualquier otra cosa, está generando un tipo de periodismo deportivo en muchos sectores que se parece más al periodismo de la prensa del corazón, que me parece que es un periodismo sectario además, me parece que es un periodismo que solo le interesa la banalidad y la bronca y que además tiene un peligro todavía mayor, porque debajo del ruido, de lo que aparece aparentemente superficial, hay una devoción por el poder, hay una inclinación hacia el poder y todos sabemos quién es el poder en el fútbol, porque de otras cosas no se habla en esos programas deportivos y sobre todo sabemos de qué equipo se habla, que me parece que está más al servicio del poderoso que del periodismo. Yo por ejemplo sé que Florentino Pérez dice que lo único que interesa en este país es punto pelota, futboleros o como se llamen ahora, y él se siente muy satisfecho con eso, porque él evidentemente tiene una influencia enorme sobre esos programas. Pero yo creo que el periodismo deportivo no tiene que sentir complejos con respecto a ningún otro sector del periodismo. Me parece que en ese sentido estos fenómenos nuevos, novedosos de algunos blogs, que son buenísimos, de revistas como Libero o como Panenka, no tiene que ver con la intelectualidad o con la intelectualidad, tiene que ver con el amor al deporte. La página ESPN americana es un ejemplo en el que todos nos deberíamos mirar, no solo los periodistas deportivos o las empresas de periodismo deportivo, la prensa deportiva, sino las empresas en general, porque han sabido tocar la fibra sensible de la audiencia que está fascinada por el deporte. Supongo que la audiencia que esté fascinada por otras cosas también tiene que encontrar un canal parecido, pero hay gente que lo ha hecho muy bien, en España desgraciadamente no. Para mí buena escritura no es tirar de exceso de estilo que muchas veces encubre carencias. Creo que escribir bien es ser claro, decirle al lector las cosas que quieres decir con la mayor precisión posible, que tenga ritmo, que atrape al lector porque hay algo en lo que tú estás escribiendo que le guste. Entonces, elegir una palabra, una manera de puntuar, un determinado enfoque para tal información, no, a mí no me resulta nada fácil. Yo creo que escribir es muy duro. Al que no le resulte duro, pues tiene mucha suerte. Decía Truman Capote que la escritura era el látigo de Dios, ¿no? Y había que sufrirlo. No sé, yo en mi medida que es pequeña, para mí es un trabajo duro. Me exige mucha atención. Yo no me fui pensando que yo creía que el país y que el resto de los periódicos podrían entrar en una dinámica de crisis no tan grande como la que están sufriendo. Yo me fui por otras razones. Hay gente que cree que me fui del país cuando estaba en deportes. Yo había dejado la sección de deportes, yo estaba en cultura. Me fui porque aquella aventura de un año en cultura, que por una parte es la mejor que tenía en mi vida y por otra parte es la más desgraciada que tenía en mi vida, pues derivó hacia un momento de absoluta frustración personal, de desengaño y decidí tomar otro camino. La dependencia, por decirlo de alguna manera, casi suave, que encontré en la sección de cultura, creo que no en la única. Supongo que todo esto que se puede hablar de secciones de cultura, periodismo cultural, hay una sopeditación verdaderamente escandalosa en la industria de la cultura. El centro de decisiones no estaba en la redacción, no estaba en el periódico, estaba fuera. Pues en las discográficas, en las editoriales, en las productoras, en toda esta industria pública también. Tenía otro factor para mí francamente lamentable y es que el periodista se sentía contento porque era un periodista feliz, era un periodista que tenía unos viajes extraordinarios, se encontraba en una situación de privilegio que para mí yo no he conocido jamás en el mundo del deporte y eso generaba un periodismo de vasallaje y que además se generaban unas castas periodísticas que eran verdaderamente lamentables. Yo me encontré con una jerarquía verdaderamente tiránica. Digamos, la estructura, la jerarquización de la sección impedía, por ejemplo, que jóvenes que no encontraban la manera porque era una estructura cerrada, donde había un dominio francamente brutal de las vacas sagradas y luego siempre estaban los típicos gusanos que sacaban beneficio de su capacidad de intriga dentro de una redacción para, en lugar de elegir la vía del meritoriaje, elegían la vía de la intriga y eso desgraciadamente funcionaba. Yo quiero decir que el cambio mío de deportes a cultura, me gustaría explicarlo porque tampoco he hablado prácticamente nunca sobre este asunto. Yo cambio de sección porque el nuevo director del país, Javier Moreno, me lo pidió. Y llevaba exactamente una semana como director del país. Y a mí me pareció que cuando un director llega a un periódico está en una situación crítica porque tiene que demostrar su valía, porque probablemente desconoce el nivel de apoyos que tiene, porque no conoce globalmente el periódico y porque necesita un grado de confianza con el que no conviene especular. Tú puedes especular con un director veterano que te dice, oye, me gustaría que hicieras esto, y te dice, mira, no, porque por lo que sea. Pero con uno nuevo no puedes hacer eso. Tienes que acompañar a la aventura, te guste o no te guste, por lo menos yo lo entendí así. Yo no quería especular y acepté lo que él me pidió, me pidió. Quiero que hagas una sección de cultura que tenga alguna relación con lo que habéis hecho en deportes. Y fui y lo pretendí, pero sinceramente me sentí abandonado a las primeras de cambio. Tuve que salir un poco del planeta país para hacer una especie de satélite aparte, que a mí en muchos casos me pareció que estaba bien, pero que evidentemente no gustaba a la gente de toda la vida. Las cosas que yo pedía no eran demasiado amables con lo que, digamos, con la tónica general, ¿no? Que dominaba el paisaje periodístico y el paisaje cultural. Pero también es cierto que mucha gente de lo que se llama establishment en el mundo de la cultura me ha agradecido y ha estado satisfecho con muchas cosas de las que hice en aquel año. No lo dirán públicamente, pero me lo han dicho privadamente.